René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, en vísperas de un aniversario más de la promulgación de la Constitución, desde la ciudad de Oaxaca propone que se redacte una nueva Constitución para el país, argumentando que la actual ha sido tan modificada que ha quedado irreconocible. La carta magna es de un texto irreconocible e incluso contradictorio. Habría que pensar en un nuevo sistema político que simplifique los procesos electorales, que reforme el poder judicial, que recupere la propiedad de la nación, señaló. Detalló que lo que más convendría es promulgar una nueva carta magna que recupere el sentido original de las garantías individuales, que prevea nuevas normas para una sociedad que sea modernizado. Refirió que deben realizarse estudios para fortalecerla, con puntos de vista de todos los sectores para que nadie quede sin representación. Por otro lado, en relación a las investigaciones que se siguen en el asesinato del expresidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Parísio Santiago, el dirigente señaló que en próximos días tendrán una nueva reunión con el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien les aseguró que hay una línea de investigación con respecto a los sectores intelectuales, pero que no van a especular ni difundir nada hasta que se consolide o termine la investigación. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.